A esa pregunta probablemente sea sí, sí existe. Hace un par de años la revista Nature hizo una encuesta con todos los científicos e investigadores que pudo. Y se encontró que el 20% de los científicos utilizaron sustancias que mejoraron su capacidad intelectual y de concentración. ¿Tú sabías que las sustancias que usan estos científicos no están hechas normalmente para eso, sino para otros trastornos como déficit de atención o narcolepsia? Ponte a pensar, es muy interesante que 20% de los científicos hayan consumido todas estas sustancias. Les quiero hacer un experimento. Un experimento donde voy a probar las dos sustancias más consumidas por este medio, que una de ellas es el metilfenidato y la otra es el armodafinilo. Y veremos si hay una pequeña diferencia en mi desempeño. Les explico. Voy a tomarlas y voy a hacer ejercicios de concentración en computadora, de escritura y de memoria. Y vamos a ver si hay alguna diferencia antes de no tomarlo y después de tomarlo. Y vamos a ver cuál es mejor también, metilfenidato o armodafinilo. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amigo el Dr. Vic. Este video lo estoy grabando antes de grabar el video bueno, para hacer los ejercicios de concentración y ver cuál es mi capacidad normal. Sin ningún medicamento como el armodafinilo o el metilfenidato y vemos qué tal es mi capacidad. Y si realmente estos medicamentos van a ayudar después a que yo sea un poco mejor. Entonces vamos a ver qué tal. Esto se trata de escribir las palabras lo más rápido que puedas, sin errores. El único problema que veo aquí es que hay que poner acentos. A veces me desconcentro cuando pongo acentos en la misma computadora. Pero bueno, vamos a ver qué tal sale. Dos, tres. Dos, tres. Vamos a ver cómo salió. aquí dice que escribí dos palabras con 96.08 de eficacia y palabras bien escritas 40, palabras mal escritas 1 y esto es sin haber tomado ningún medicamento así que 39 palabras por minuto más o menos escribo en promedio es un poco lento, según yo es un poco lento vamos al siguiente ejercicio, es ejercicio de memoria o concentración también, vamos a ver que tal iniciamos, lo podemos iniciar y vemos tal, ya una, que esa madre ah mira, que buena suerte, un gato lo hice en un minuto con 57, estoy un poco lento es que no me esperaba este juego pero bueno, vamos a ver si los medicamentos me ayudan a hacerlo un poco más rápido y a ver cómo me siento nuestra travesía comienza con el metilfenidato un medicamento usado para originalmente tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en los niños ¿cómo funciona este medicamento? es un potente inhibidor de la recaptación de dopamina y nora adrenalina en las células nerviosas para que permanezcan activas más tiempo ¿qué quiere decir esto? eleva el nivel de alerta a la vez que aumenta aquellos mecanismos responsables de la inhibición esto genera una mejor concentración, coordinación motora y control de los impulsos algunos de los efectos secundarios más frecuentes son nerviosismo, insomnio y disminución del apetito también puede dar dolor de cabeza, dolor abdominal, sequedad de boca, taquicardia y reducción de peso es bien sabido popularmente dentro de la comunidad científica que el uso de metilfenidato aumenta la concentración sin embargo, aún no hay estudios que comprueben al 100% su eficacia en la concentración e inteligencia es por eso que hoy probaré los efectos de este medicamento y veremos que tal bueno amigos, ya acabo de grabar el video y ya pasaron como dos horas, una hora cincuenta desde que me tomé el metilfenidato no estoy sintiendo tantos efectos así que digas mágicos ni nada lo que sí siento es un poco de... como que estoy más despierto y más acelerado eso es lo que siento un poco con el metilfenidato siento un poco de... no sé, como que el corazón palpita más rápido no tengo taquicardia, pero sí palpita un poco más rápido y... pues vamos a ver que tal sale el ejercicio comencemos siempre ellos... los resultados son cincuenta y un palabras por minuto noventa y tres por ciento de eficacia cincuenta por ciento palabras correctas y dos palabras incorrectas creo que sí fue muy diferente a la vez que le hice la primera vez que fueron treinta y nueve o cuarenta sí, treinta y nueve palabras por minuto me equivoqué dos veces, o sea, me equivoqué más veces pero lo siento que lo hice más rápido y se me dificultó menos esta vez vamos a ver ahora memoria y concentración vamos a ver qué tal iniciemos el pez regalo muy bien, tardé ahora uno cincuenta y seis pues bueno, tardé casi exactamente lo mismo solo por un segundo menos no creo que haya mucha diferencia en eso yo creo que más que nada es como la predisposición debía haber hecho más rápido sí siento como más no sé, como más que estoy más despierto en este momento sí me duele un poco la cabeza siento como no sé, tal vez la boca un poco seca pero no tanto no sé, yo creo que voy a aprovechar a estudiar un poco y que por este día vamos a ver a ver qué tal ya mañana después como en la noche vamos a ver qué tal nos va con el otro medicamento y vemos si es un poco superior sé que estas pruebas no son pruebas científicas pero nada más es para ver si hay alguna diferencia el día de hoy probaremos el armodafinilo ¿qué es este medicamento? se utiliza para aumentar los niveles de energía y el estado de alerta aunque es un medicamento recetado para aquellos que sufren narcolepsia y apnea del sueño ¿cómo funciona? causa la estimulación del sistema simpático periférico sin embargo su papel en el sistema nervioso central todavía no se entiende completamente se cree que se dirige a las áreas del hipotálamo anterior y también tiene un efecto sobre la dopamina mejora el estado de ánimo y proporciona 10 a 12 horas de vigilia mayor concentración y mayor productividad aumenta y mantiene la conjunción cognitiva algunos de los efectos secundarios son dolor de cabeza falta de apetito, náuseas, pérdida de peso, nerviosismo e hipertensión algunos estudios doble ciego han investigado el efecto sobre la cognición en voluntarios no privados de sueño y tienen resultados controvertidos algunos han encontrado mejoría en la cognición y otros no los efectos del metilfenidato ya pasó 24 horas de los efectos del metilfenidato pues la verdad si me costó trabajo dormir pero si cuando me puse a estudiar después de lo del ejercicio sí noté una diferencia sí me concentraba un poquito más un poquito más me estaba concentrando y duré como los lapsos de tiempo que yo estudiaba eran como... normalmente son como de una hora a una hora cincuenta tal vez seguida con el metilfenidato pude estudiar hasta dos horas y media seguida eso sí, después de que ya quise dormir no pude dormir ahora el que sigue que nos tomemos es el armodafinilo vamos a ver qué tal mucha gente dice que es mucho mejor este que el metilfenidato como pueden ver es la caja real, la muestra médica es una pastilla igualada tomamos listo ahora esperamos que haya efecto bueno amigos vamos a comenzar el ejercicio y... comenzamos bueno tenemos 57 palabras por minuto 97% de especificidad y... cincuenta y tres palabras correctas si cero incorrectas pues nada mal a ver qué tal creo que ha sido un mejor rendimiento hasta ahorita y eso que estoy muy lento escribiendo pero... tal vez... me ayude un poco el medicamento quién sabe ahora vamos al siguiente ejercicio vamos a acercar un poco e iniciamos ok, la abuela, el bebé... muy bien 1.40 fue nuestro tiempo 1.40, muy bien, aceptar excelente pues creo que fue más rápido que la... que la vez anterior la verdad entonces pues creo que sí mejoró esta vez sí, sí, sí estuvo mejorando creo que fue más... más rápido a lo mejor ese es el medio bueno, amigos, mi conclusión es que... tal vez los medicamentos que dicen que es para concentración y mejor estudio no hacen una gran diferencia en sus habilidades cognitivas si quieres tú una diferencia pues tiene que ser con la práctica no tanto con los medicamentos sí puedo decir que hay como más predisposición a eso o sea, sí te pone más activo el hecho de saber que tienes un medicamento encima de el armodafinil o el metilfenidato sí te pone más como que hacer las cosas más rápido y tal vez un poco bien y te da como más energía eso sí, me siento más despierto que nunca este último medicamento sí me siento muy muy despierto y creo que no voy a dormir mucho pero lo más importante es ¿tú qué piensas? deja en los comentarios si tú has consumido alguno de estos medicamentos o si quisieras consumir alguno para algún examen o si está bien hacer